Junk Box Hermanos y primos hermanos de la luz que casi todo lo puede Hoy quiero hablaros del gran Mangael, que obró el gran milagro Multiplicó los panes, solo amasando harina, levadura, agua y sal Y lo horneó todo a 230 grados durante 45 minutos Hoy, hermanos y primos hermanos, vamos a invocar a Mangael Eh, todavía no he invocado a Mangael Necesito un voluntario Vaya, ¿eres nuevo en la hermandad? Sí, es que hasta hace poco mi familia no estaba realmente desestructurada Muy bien hermano, primero necesito que te desprendas de tus posesiones Reloj, tarjetas bancarias, gasodio deportivo, la ropa Es por un tema de las energías, yo te lo guardo Ahora, ponte sobre el círculo y bebe del cáliz Oh gran Mangael, hemos bebido la sangre de 15 animales distintos Si estás aquí Mangael, ¡manifiéstate! Milagro, postraros ante Mangael ¿Qué pasa? ¿Quién silba? He dicho que os postréis ante Mangael Tongo Mentiroso Mangael no existe, devuélveme mis cosas, estafador No, espera, os lo puedo explicar Mangael Esto aún no se ha manifestado porque Mangael está... ¡Un momento! ¡Mangael está ahí! ¡Es Mangael! ¡Milagro! Sí, sí, aleluya Incrédulos postraros ante él Es Mangael No, 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 no Bueno, era... ¡Era Mangael! ¡Era Mangael!